con el Ejecutivo, nosotros planteamos una solución para el problema que el mismísimo Hilario Gali reconoció, que tienen la distribución de alimentos, donde se hacen cargo de que hay familias que tal vez reciben de tres lugares distintos y otras que tal vez se encuentren en mayor vulnerabilidad y no reciben la asistencia. Bueno, pusimos a disposición la estructura y la logística de la organización para tratar de resolver este inconveniente, pero no quisieron aceptarlo y prefieren el seguir trabajando a su manera de hacer política. Dado la circunstancia de que cuatro de los seis casos están momentáneamente resueltos, las familias acordaron levantar parcialmente el acampe, producto de que en principio todas las familias se mantienen unidas para que se resuelvan todos los casos. Con todas las familias, la mesa de emergencia y los que las acompañamos, coincidimos en que esta es una solución temporal, ya que un subsidio de alquiler de 4.500 pesos temporal con posibilidad de renovarse, no es una solución de fondo. Desde el día uno, las familias piden trabajo digno y posibilidad de acceso a créditos que posibiliten mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, coincidimos todos en que no queremos nada gratis y que se trabaja por lo que se merece. ¿Qué significa el levantamiento parcial de la acampe? El levantamiento parcial de la acampe significa que vamos a sacar uno de los gazebos, vamos a mantenerlo, el resto de la carpa, confiamos en que la semana que viene tener respuestas y solución de los dos casos que faltan. Una vez que se solucionen esos dos casos, también confiamos en las palabras de Robiani, que dijo que nos iba a habilitar una reunión con la mesa de emergencia y el Ejecutivo, donde tendría que estar presente el Intendente. Reunión que tal vez ya se tendría que haber dado, producto de que se acercó una nota al despacho e incluso en dos ocasiones el Consejo determinó que el Ejecutivo tenía que atender a la mesa de emergencia.